José Ángel Córdoba Villalobos estuvo en Guanajuato Capital y ahí aseveró que a diferencia del PAN, su planilla sí es plural. Vamos a escuchar a Carmen Pizano, que está al teléfono para que nos cuente más de esto. Carmen. Hola, Kenia. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí comentaste que el precandidato de la coalición PRI, Partido Verde y PANAL a la alcaldía de León, José Ángel Córdoba Villalobos, aseguró que la planilla que registre la coalición ante el IEJ será mucho más plural que la de su contendiente panista Héctor López Santillana. Córdoba Villalobos estuvo en Guanajuato Capital para estar presente en el homenaje póstumo al expresidente del IEJ, Santiago Hernández Ornelas, porque hay que recordar que José Ángel Córdoba Villalobos también fue presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, allá por 1998, más o menos, 2002. Y, bueno, comentó que sigue en análisis los perfiles para la integración de las planillas de los regidores. Y aquí hay que comentar algo, Kenia. Al ir en coalición los tres partidos políticos están obligados a registrar un solo candidato a la alcaldía y dos paracíndicos, pero cada partido podrá registrar su propia planilla de regidores. Es decir, el PRI va a presentar a sus regidores, el Partido Verde a sus regidores y el PANAL también. Y, bueno, Córdoba Villalobos aseguró que habrá militantes en las planillas, pero buscando siempre que sean personas de todos los estratos sociales y que defiendan los intereses de los ciudadanos. Tenemos un inserto de José Ángel Córdoba Villalobos, de lo que habló en la entrevista el día de hoy. Si te parece, lo escuchamos. Vamos a escucharlo. ¿Algunos nombres? ¿Algunos nombres de síntomas de la alcaldía? Todavía no, estamos en ese análisis y ya en su momento se verá. Finalmente el registro es hasta del 20 al 26 de marzo. Entonces hay tiempo para irla conformando. Creo que en lo que no de uno acelerarse ni apresurarse ni tomar decisiones, que después nos podamos arrepentir. Insisto, la visión es esa. Aquí hay representantes de todos los estratos sociales que defiendan los intereses de todos los ciudadanos. Sí, Carmen, te escuchamos. Y bueno, el ex precandidato del PAN a la gubernatura confió en que su militancia en Acción Nacional hace algunos años no le arrastrará votos el próximo 7 de junio a ser ahora aspirante a la alcaldía de León por la coalición PRI, Partido Verde y PANAN. También el precandidato mencionó que ha buscado más acercamientos con los priistas en los últimos 10 días y ya hay más afines a su proyecto como candidato ciudadano. Esto fue en cuanto a la entrevista que tuvimos con José Ángel Córdoba Villalobos esta mañana en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pero también comentar, pequeña, que ya ha habido algunas reacciones por la salida de Eduardo García Barrón de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Eso lo comentábamos el día de ayer. Hoy los consejeros electorales aseguran que la salida del secretario ejecutivo a cuatro meses de que se realice la jornada electoral no va a afectar en absolutamente nada porque ya la figura de la Secretaría Ejecutiva cambió con la reestructura del órgano electoral con la reforma que se hizo y que bueno, ahora el secretario ejecutivo tiene muchas menos responsabilidades que antes y esas responsabilidades las absorbieron ellos mismos como consejeros a través de las comisiones. Entonces, que todo estará funcionando bien y ya mañana se oficializa la salida de Eduardo García Barrón del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. También en la sesión de este día aquí en el órgano electoral, los representantes de los partidos políticos pidieron que se aclare por qué la salida de Eduardo García Barrón, si es por decisión personal o si es por presiones al interior del propio instituto y comentarte que también los representantes de los partidos políticos pidieron participar en la decisión del próximo secretario ejecutivo del órgano electoral a lo que el presidente Mauricio Guzmán Yañas contestó que sí, se hará una mesa de trabajo donde se revisen los perfiles de quien ocupará el cargo de Eduardo García Barrón y que bueno, también los partidos políticos puedan opinar acerca de este nombramiento. Se hablaba que pudiera ser una mujer, pero bueno, eso ya se verá. Primero, mañana se oficializa la salida de Eduardo García Barrón y el próximo lunes 2 de febrero sería su último día de trabajo. Carmen, pero los partidos solo tienen voz, no tienen voto, ¿no? Exactamente, los representantes de los partidos solamente pueden opinar, pueden externar sus puntos de vista, pero quienes votan únicamente son los seis consejeros y el presidente. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Gracias, hasta luego, Kenia. Bueno, nos escuchamos mañana.